Bueno, tenemos la quinta edición, por quinto año consecutivo estamos organizando nuestro recital Coral Solidario Más Voces Más Manos, que es un recital de coros pampeanos con el único objetivo de dar una mano, justamente. Somos conscientes que a veces hay gente que no la está pasando tan bien como puede llegar a pasar la UMI y allí vamos a manifestar una vez más la solidaridad de los coros para quienes están más desprotegidos en nuestra sociedad. ¿Son los que están en la organización de este evento? Este evento se organiza todos los años con la Universidad Nacional de La Pampa a través de su coro de adultos mayores que este año dirige el maestro Cristian Mitzi y la Asociación Coral de La Pampa. Somos las dos entidades que organizamos este evento y convocamos a coros de toda la provincia. Normalmente andamos en un número entre 10 y 14, 15 coros que se convocan. Este año tenemos de muchas localidades del interior, desde Rancul hasta Quehue, Luigi, Embajador Martini, Bernardo Larrudé, Intendente Alveal. Son todos grupos que van a sumarse al grupo local, que es el Coro Anfitrión, que es el Coro Adultos Mayores de la Universidad y los dos coros de toalla. ¿Qué es de carácter solidario? Porque lo único que solicitamos a la gente que va a acompañarnos en este gran recital es que como entrada aporte un alimento no perecedero o ropa y calzado de invierno que nosotros después canalizamos con entidades que hace muchos años están trabajando en la comunidad y para la comunidad. En este caso, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Para este año los beneficiarios van a ser los integrantes de la Comisión de la Biblioteca Popular, más bien las argentinas, que como recordamos hace un poco más de un año fue uno de los barrios más afectados por las inundaciones y que aún hoy siguen pagando las secuelas de esa inundación. Mario, recordanos día y horario de este concierto. Bueno, esto va a ser a partir de las 19 horas, el sábado 12 de mayo, en el Auna Magna de la Universidad. Están todos invitados para dar una mano y escuchar el aporte artístico de todos los coros campeones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!